Por fin llegamos ya. Ya estamos aquí nuevamente. Ya llegamos aquí. Yo creo que hay paréntesis. Esta es la última. Bueno, entonces usted vaya a hablar. Si, me espera hasta aquí. Es que me dice mi mamá. Pero si mi mamá no acepta. Pero si yo, sea como sea. Dice que venía. Usted le dice que iba a ser su casa. Ahí se lo dije. Dice que venía de lejos. Yo vengo de Echera. Viste que la moto de pulsa. La rojita te volvió. Entonces viste que yo vengo de Echera. De un clima frío. ¿Vas a irme espera aquí? Las mujeres de allá dicen que son mi mamá. ¿Vas a irme espera? Ya regresa. Vamos acá. Bueno, aquí me voy a quedar esperando. Ojalá que su mamá pues diga que sí. Así de una vez lo acepto. Y si ella dice que sí. Pues me voy a quedar aquí. Porque él me dijo que quería cuidarse conmigo. Y yo pues. Así le digo también a mis papás. Que ya no me voy a ir con ellos para Echera. Porque igual este. Igual este. Yo. Así. Este. Me vengo aquí con él a vivirla. Y no. Ya no me regreso. Aquí lo voy a. Lo voy a esperar. Y ojalá que su mamá. También pues le caiga bien. La verdad no sé cómo sea ella. Él nunca me ha contado nada sobre su mamá. Y pues. Tal vez usa. Un traje típico igual que yo. Este. Espero caerle bien. Y pues. Yo quiero ser una buena nuera con ella. Ojalá me acepte. Ojalá. 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 porque yo no voy a hacer nada, yo soy hombre, los víctimas de ser ella, yo ya vengo tranquilo, tengo que, a ver, quita, solo voy a decirles esas cosas, espero que ya tienen mi almuerzo porque ya me estoy dando hambre ya, y espero que acepte también de mi novia, pero si no acepte esto, lo voy a hacer como sea, como le dije a ella, yo, si quiera o no quiera, pues yo voy a traer a ella a la casa, pero la cosa es que ella esté aquí, y conmigo, a ver, que cambie, pues. ¡Va, va! Digo que estaba haciendo oficio, creo yo, no, no, no escucho, creo yo, te la aguanto trase, creo yo, a ver, va, es que la voz, pero a ver, tiene que salir. ¡Va! Ay, Dios, ahora, ¿qué chingados quiere mi hijo, digo yo? ¿Qué le pasaría? Bueno, voy a ir a ver. ¡Ay, Dios! ¿Qué quiere, pues, mi hijo? Ay, no, ¿será que le pasaría algo? Voy a ir a ver qué tiene, pobrecito. No, a pesar de que va a ser muy rebelde, pero igual, como, tengo que querer estar con maízel, va, es, no lo puedo dejar solo, tengo que ir a ver qué es lo que tiene, maízel, a ver. Mi mamá ya terminó ese oficio, y espero que ya no esté enojada, porque sí, ya me tiene como la gran puta. Ahí viene ya, y... ¿Qué pasó a mi hijo? ¿Qué? ¿No le pasó nada malo? Como ahí gritando, venía, mamá, mamá, decía, y yo dije, ¿qué le pasaría a mi hijo? Dije, ven ahí, pues, me viene corriendo a ver qué. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una gran noticia, mi mamá, a ver si usted va a aceptar, ¿sabes? Pero yo le voy a decir una cosa, yo... ¿Nosticia de qué, mi hijo? Yo voy a traer a mi novia aquí a mi, a la casa, pues. O sea, que sí, es verdad lo que dijo el vindo hoy entonces? Sí. Ahí, entonces, si va a aceptar o no. Yo, como le dije a ella, yo, si acepta o no acepta, yo siempre la voy a traer aquí. Yo pensé que era mentira, pensé que de enojado, dice las cosas que... Ya me tiene como la gran puta, mamá, que usted solo quiere que yo haga el oficio y usted... Pero mire, no me hagas así también, respéteme, soy su mamá, respéteme. Yo lo estoy haciendo la verdad, ya me tiene como la gran puta, que solo usted quiera el oficio, que lave, que trapelle, entonces... No me levante la voz, porque ya usted no le... Con ella es diferente, ya me va a hacer el oficio. ¿Pero yo qué? Yo la voy a traer y se acabó, y mire, usted se acepta o no acepta, mamá. Si usted piensa que ya puede mantener a una mujer, pues. Si no puede mantener, mamá, usted la mantiene. Yo no voy a estar manteniendo la mamá. ¿Cómo que no? Yo no lo mantiene. Como quiera, pero yo la voy a traer, toma, usted. Si usted piensa que ya puede mantener, está bien, mi hijo. Yo no la puedo mantener, pues usted la mantiene, ella me está esperando en el callejón. De mí no voy a esperar nada. Porque la pobrecita viene de chela y usted ahí... Yo la voy a traer, así que... Tiene que aceptar, mamá. Tiene que ponerse a trabajar, entonces. No la puedo mantener, pues no, entonces usted que trabaje. No, yo no voy a estar manteniendo nada, no, yo no. Yo voy a traer ahorita, porque ella me está quemando, se da el sol, pobrecita. Ay, no sé. Dios mío con este, mi hijo. Ay, ¿por qué me salió tan rebelde que no me hace caso? ¿Qué voy a hacer con él? Dice que va a traer sus nubes. Dice, yo no voy a estar manteniendo. Apenas si trabajo yo ya, y ahora para mantener otra persona más. Eso no es justo para mí. Ay, no, pero eso tengo que arreglar, tengo que hablar con él seriamente para que haga bien las cosas. Ay, Dios mío, yo ya no aguanto ya. Aquí en la costa, como hay calor. Y ahorita a pleno mediodía estoy, yo tengo mucho calor y yo me voy a quemar, creo yo. Y este hombre no se apura, ya pasó más de media hora y ojalá que su mamá le haya dicho que sí. Digo, yo pues porque él dijo que yo me iba a quedar aquí con él, pero a ver si aceptó platicar conmigo o no. Ay, Dios mío, allá viene ese hombre. Ay, tan chulo, ahí ve cómo viene. Brincando viene, yo creo que viene feliz. Sí, viene bien feliz, su mamá creo que le dijo que sí. Ay, no, hoy te voy a conocer a los suegrados. Ay, Dios mío, pero mucho calor hay aquí en la costa, hombre. Dios mío, ya viene. Ay, que se aparece, yo quiero entrar, le quiero pedir agua. Ay. Ay, Dios mío, pero mucho calor hay aquí en la costa, no hay aquí en la costa, no hay aquí en la costa. Sí, sí. Sí, es que, como te dije, si mi mamá no quiere, pues tiene que aceptar, quiere o no quiere. Ah, o sea que sí aceptó que yo fuera a hablar allá con ella. Sí, te quiere conocer también. Ah, me va a conocer, le dijiste que yo vengo de aquí en la costa. Sí. Ay, Dios mío, yo dije, aunque me va a costar aquí a costa un lugar, me va a porque hay mucho calor. Sí, yo con ese corte que trae. Pero tú no tienes que comprar mi corte porque yo no traje mucha ropa. Ay, Dios mío, yo tengo mucho calor. Entonces, vamos, pues, ¿no? Vamos, sí. Ah, vamos. Ay, yo te amo mucho, amor. Yo también, amor. Ay, yo me quiero quedar aquí contigo. Yo también me enamoré mucho de ti. Y yo también de ti. Yo he cambiado mucho, volví a renacer para volver a conocerte y conquistarte. Porque tú eres el amor de ti. Yo quiero quedarme aquí contigo, aquí en la costa. Aunque hace mucho calor, mira, me estoy sacrificando por ti. Sí, se fecha de ti. Ajá, muchísimo. Espero que tú también te sacrifiques por mí. Sí, de ti no te hace falta nada. No me hace falta nada. No te vas a tener tu comida. Lo bueno que tú trabajas y todo, amor. Ajá. Y pues, vamos a conocer el día de hoy a tu mamá. A ver qué me dice, ¿verdad? Y pues, si ella dice que sí, me voy a quedar contigo de una vez. Y yo le voy a comentar eso a mis papás. Para que, así ya no me voy a ir hasta chef. Voy a comer, sí, sí. Yo quiero estar contigo. Y ya va a cocinar comida. O sea, no, puede cocinar comida. Ay, Dios mío. Este es mi hijo, así que. Ay, no, allá viene. Y trae a la muchacha. Y es de corte también. Y está bien bonita la condenada. Ah, sí, entonces la voy a aceptar para mi nuera. Pero este es mi hijo, muy huevón. No sé si va a trabajar. Como dijo él, va que yo la voy a mantener, pues. Con que ella hace oficio y todo, está bien. Pero de todo modo a mi hijo, lo tengo que mandar a trabajar. Porque yo no voy a estar manteniendo a él. Y ella que me ayude a hacer este, lavar los trastes, barrer y todo eso, hacer las tortillas. Porque, porque es de corte, yo sé que sí puede tortear a ella. Pero, a ver qué pasa, va. Pero de todo modo, no tengo que querer a la muchacha, porque está bien bonita. Está bien bonita y es de corte. Pero, ojalá que mi hijo también algún día pueda cambiar también, que vaya a trabajar, que piense bien las cosas. Porque, la verdad que mi hijo así que, ay. De todo modo, yo tampoco lo voy a mandar. No lo puedo mandar a la calle, porque igual es mi hijo, tengo que aceptar tal como es. Porque el papá también nos abandonó, ¿no? Y yo tengo que, yo tengo que, tuve que sacar adelante a mi hijo, pues sí. Y también yo tuve la culpa también de que no lo mandé a trabajar desde chiquito, y entonces él se acostumbró a hacer. Pero bueno, a todo modo, ¿ya qué le hago? Tengo que ayudar. Sea como sea, tengo que ayudar.